Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con la carrera de Juan Ayuso en Tour de France 2022 para PC. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios en los tres primeros episodios. Ya estoy al día, estoy grabando este cuarto episodio cuando ya he publicado el tercero. Y voy a empezar agradeciendo los comentarios de la gente que dejó comentario en el primer episodio. Gracias a Aarón Mayo, a Juárez, a Arnau Payet, a Ángel González Martí, a Luis Miguel Blázquez, a Alberto López Paños, a Nazario Dalima, a Álvaro Bonet, a Daniel Caballero y a Erumor. Y hoy lo dejo por ahí. Muchas gracias a todos y el próximo día agradeceré los comentarios del episodio 2. Nada, ¿por dónde lo dejamos? Pues por aquí, ¿vale? Ya está, he cargado la partida y terminamos la Braised Cup esta. Habrá que darle a siguiente, me imagino, sí. Terminamos terceros con Ide Selin y novenos con Patrick Bevin, ¿vale? Le doy a siguiente y a ver qué acontece. Esto es la general. Eso es. ¿Vale? Décimo Bevin, la clasificación individual de Pro Cycling, donde ahí vemos a la izquierda que Selin y Bevin tienen puntos. Pocos, pero tienen puntos. ¿Sí? Esta es la general, ¿no? De esta movida. Sí, ¿vale? Y aquí los 24 puntos de los objetivos completados. Aquí, bueno, es que he leído todos vuestros comentarios y sí, ya me voy empanando, ¿sí? Aquí veo, pues, qué tengo que hacer para mejorar estos stats. Claro, me molaría mejorar todo, ¿no? Pero bueno, lo de la montaña y eso, pues ya veis, aquí es el primero en cruzar, termina una etapa de montaña, termina el Giro de Como, gana una etapa de montaña, pues claro, cosas de montaña, ¿qué te voy a decir? Pues bueno, tampoco me voy a obsesionar con esto de momento, le doy a continuar y a ver qué acontece ahora, porque ¿qué queda? ¿El Open Tour este? Pues debe ser, ¿vale? Debe ser que sí. Y vamos a simular antes Tour de Francia, creo que es bueno simular, ¿no? Es que no podemos correr. Y ahí, pues primero el Dauphiné, ¿vale? Vale, vamos a jugar a este kit de Arafilip. No, Jakobsen, claro, ya me he flipado. A ver, eh, Martin Butch. Martín se ha retirado, ¿no? Eh, Jakobsen. Vale, acierto una. Crono. A ver, joder, mucho se tira aquí simulando, ¿no? Eh, Banaer. Bien. A ver, etapa llana. Otra para Jakobsen. Bien. Media montaña. Molema, ¿vale? A ver, etapas de montaña. Eh, Bernal. Toma. Y... Pogacar. Vale, bueno, he acertado tres o cuatro, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. A ver si me hago un perfecto un día de estos. Bueno, pues gana aquí la etapa Pogacar. Eh, la general que ha sido para Egan Bernal. Por delante de Pogacar y de Roglic. Ahí, Guilomazán. Vingegaard. Godú. Qué guapo. Vale, Jakobsen los puntos. O la... Yo qué sé. Yo qué sé. Y aquí nada, ¿vale? No hemos corrido, así que nada. Tenemos 65,2 de media. ¿Vale? Empezamos con 63, creo. O sea que bueno. Ahora, a... Madre mía. A simular el Tour. Vale, yo creo que voy a meter un... Voy a meter un corte, ¿eh? Joder, a editar un vídeo otra vez. Madre mía. Nada, vale. Gana Viseguer la primera. ¿Os apetece que haga esto? Venga, Van Der Poel. Sí. No, Philipsen. ¿Corto o sigo? Eh, ala, Philipp. Ya, Jakobsen. Nada, estoy para atrás. Venga, pego corte. Y ya me dejáis en comentarios si os mola que haga esto. O no, ¿sabes? Porque igual dices, cállate y corta. Pero es que hay que editar el vídeo. Y es una movida, tío. Luego editar el vídeo y la virgen. Pero bueno, venga, va. Hago un cortecito. Bueno, ya veo que en la simulada hay poca sorpresa. O sea, los ganadores de etapa son... Son buenísimos. Te diría que Viseguer, ¿no? Que ganó el prólogo. Y fíjate, Cavendish que termina ganando en los campos elíseos. Bueno, Pogacar se ha llevado el Tour de Francia. Vale, le damos a siguiente. A ver, ahí vas. Vale, ahí Cavendish gana la etapa. La general para Pogacar por delante de Roglic y de Bernal. A Bernal le ha cascado 7 minutos en la general, ¿eh? Roglic ahí lo ha tenido un poco más complicado con él. Vale, así está la clasificación. Madre mía, ya tienen casi 1.000 puntos. Vale, no he logrado nada y aún queda el Eurotour por simular. Así que venga, hasta septiembre no podemos correr. Vale, la general final que fue para Kung por delante de Banair y Ashgrin. Era una vuelta por etapas que tenía sobre todo Pavés. También alguna etapa de media montaña porque ganó Pogacar una etapa, en fin. Vale, y ahora sí podemos correr. Open Tour. Vale, vamos a ver porque... Bueno, ya me habíais dicho que al principio de la temporada estableces tú como los picos de forma y eso. Ya veo que Ayuso, Bevin y Selin están bien aquí. Y que Eukilier, Sheffield y Selig están para atrás. Así que nada, pues bien por Ayuso. Comenzamos la carrera, jugamos. Y no sé el perfil de esta carrera, pero mira. Veo ahí unas montañas. Bueno, la primera es llana. Vale, son cinco etapas. Luego tenemos otra etapa, digamos que llana. Una de media montaña. Una de montaña, digamos. Media montaña, montaña. Vale, y etapa final. Etapa reina con final en el Bonventus. Vale, pues nada. Vamos a jugar. Primera etapa. Jugamos. Venga, vamos allá. Nada, me habíais dicho también por aquí que, bueno, que busque sobre todo la fuga con Ayuso en puertos de tercera y cuarta, ¿no? Para mejorar la montaña. Bueno, yo creo que Ayuso ahora está bastante para atrás. Yo creo que con que terminemos con él, la cosa va a ir bien. ¿A quién me elijo? Pues no lo sé, ¿vale? Tiene aquí un más dos Bevin, un más uno Selin, 0, 0. Vale, Ayuso con un 0 y con un menos uno Selin. Me imagino que esto está así porque puse eso de lo de la forma un poco como aleatoria, ¿no? O cambiante, que podía cambiar así de un día para otro, ¿no? Me imagino que es por eso. Vale. Pero bueno, no sé, pues puedo empezar con Sheffield, por ejemplo. Vale. Venga, iniciamos la carrera con Sheffield. Y bien, yo me imagino que ya me lo habéis dicho también por algún comentario, ¿no? Que correr con el equipo, pues está bien para ganar dinero y con ese dinero fichar corredores, ¿vale? Que entiendo yo que a la larga pues serán los gregarios de Ayuso, ¿sí? Así que bueno, lo voy a hacer bien, bien, bien todo el rato, quiero decir. ¿Siempre voy a estar corriendo con los que no son Ayuso? Yo creo que no, ¿vale? Tampoco me voy a obsesionar y hacerlo perfecto porque si no igual me tiro aquí la vida y voy a ganar más en dinamismos. Y pues bueno, vale. Ahora cojo a lo mejor a Sheffield y lo tiro yo para la escapada. También por practicar yo y por recordar porque llevo pues prácticamente una semana sin correr, sin jugar al juego, vamos. Entonces pues bueno, así recuerdo un poco y voy probando mecánicas. Esto va a ser un descenso ahora, ¿no? Ah, sí, también me habéis dicho aquí que la cámara esta de en primera persona para los descensos mola mogollón, ¿sí? Entonces bueno, pues ahora lo voy a hacer. Si veo que el descenso es pronunciado, que debería serlo, pero no está siendo, ¿eh? Está ahí al 4%. ¿Vale? Lo doy todo ahí con Sheffield. Lo de haber quitado la trazada dinámica me mola, tío. Me mola más así, ¿eh? Vale, joder. Al 4% el descenso. Al juego ya le vale, ¿eh? Ahí ha salido otro tío que es Seth Van Mark por delante a Philly. Siempre se escapan los mismos. Y a ver aquí, en aerodinámica. ¿Pierdo velocidad o no? Lo voy a 60. A ver ahora. Aquí solo trazando. He tocado el freno un poquito. Vale, lanza la bici. Ahí me ha pillado a Van Mark. Coge la rueda. Ah, no puedo cogerla, ¿eh? No, yo creo que los descensos no puedo. Vale. Salimos aquí con él. Ahí he cogido la rueda. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, venga, va. Que se te pira. Vale. Ahí. Posiciona aéreo. Vale. Y me voy ya con Ayuso. Vale. Lo cambio. Lo protejo. Hago mis protecciones aquí rollo Keuklier con Bevin. Vale. Y Rudiger Selig con Ayuso. Vale. Y avanzo rápido. Vale. Vamos a ver aquí. Cuánto tiene Sefil de ventaja. Está con Van Mark todavía, pero ahora ya se forma el trío. Vale. Dos minutos o así. Vale. Pues nada. Gracias a todos, ¿eh? Sefil ahí relevando al 70. Vale. Y me habéis dicho pues bastantes cosas que están guays, ¿sí? Ahora mismo no recuerdo, pero bien. Pues nada. Ayuso que aguante que aguante. Y hoy no vamos a hacer en realidad gran cosa con él. Terminar la etapa y ya está. Y esperaremos otros momentos donde yo que sé, haya media montaña o algo así. O vea que lo puede intentar en una fuga, ¿sí? Un día de estos lo intento. Pero hoy, pues de momento, no lo voy a fundir. Ya más de lo que se funde él. Pues bueno. Tiene cinco minutos la fuga de ventaja. Ayuso que está aguantando bastante bien. Si os fijáis, mejor que Rudiger Selig y que Bevin. Ya vemos ahí un poquito de luz al final del túnel. Aquí con el equipo te ama. El maillot que es muy parecido al del Reynolds, ¿no? Mola. Vale. Y ahora os diré, durante el vídeo, os diré una cosa que se me ha venido a la cabeza. Como una reflexión, ¿no? De este juego. Vale. Estamos ahí en un descenso todo guapo. A ver. ¿Cuánto queda para el avituallamiento? No mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo barra azul. Vale. A ver. Para aquí. Sefil que está disputando el sprint. Ha pasado segundo. Vale. Aquí me podía haber metido con Bevin o eso. Pero es lo que te digo. Que es que, como me pongo aquí a hacerlo exhaustivamente, pues puedo flipar. Vale. Le voy a dar el gel a Keukelier. A ver. No. Aquí. Gel azul. Vale. Seguimos. Vale. Yo creo que Ayuso igual. Gel azul. Vale. Y se lo voy a dar a todos. Y The Selig y Bevin. Vale. Ahí se lo comen todos. Vale. Por cierto. A Sefil. Ah. No sé si a Sefil ya le voy a gastar el gel o no, ¿eh? No sé si ha tenido. A ver. Vamos a cambiar. No sé si ya ha pasado el avituallamiento. No lo sé. ¿Cómo lo puedo saber? No lo sé. A ver. Ranuda ahí. Van Mar que pide relevo. No sé. Yo creo que... Sí. Ya ha debido de pasar, ¿eh? Debió de pasar el avituallamiento. Así que nada. Cagada mía. Vale. Y nada. Pues nos vamos con Ayuso. Vale. ¿Y cuánto queda? 75 kilómetros. Venga. Avanzamos rápido. El final que veo que ya no, ¿eh? No tiene ni un repechín ni nada. Vale. Está tirando ahí. Veo que tira Bora, ¿no? Bahrain. Otro equipo. No sé quién es. Vale. También me habéis comentado que se pueden hacer trenos, ¿eh? Qué fantasía. No sé muy bien cómo. Vale. Voy a intentar explorarlo. Aunque también te digo que meter a Bevin ahí bien en el sprint o a Keukeli y tal estaría bien. Bueno, sobre todo a Bevin, ¿sí? Entonces no sé si lo voy a hacer a lo bestia, ¿sabes? Sprintando ahí con Bevin a ver qué pasa. O si busco hacer un treno. Es que no sé. No sé si se puede poner en seguir rueda o va como el PCM o algo. No, no, no sé. Vale. Quedan 20 kilómetros a meta. 23. Para ser exactos. Vale. A ver. ¿Dónde está Sheffield? Ah, Sheffield ya lo han cogido, ¿no? Vale. Le voy a dar el gel ya. Ay, no. Lo he cambiado sin querer. Vale. Tómate el gel. Vale. Bueno, ya me puedo quedar aquí a ver. A intentar un treno. Ritmo del 100. Esto pinta a lo mejor a seguir rueda. A ver. Vamos a poner a Sheffield al 100. Vale. Ahora sería... Vamos a poner aquí a Ukelier. A ver si está eso de seguir rueda. Vale. Veo que no está activo. Voy a dejar pasar el tiempo un poco. Por si esto se activa o no. Que no lo sé. Es que tiene pinta, ¿no? De ser eso como... No aguantes. Sigue. No te agotes. Vale. Ukelier que estaba protegiendo a Bevin. Vale. No, lo otro no se activa, ¿eh? Líder para la clasificación general. Nada. Atacar. Salía los ataques. Yo creo que es esto. El treno, ¿eh? Tiene pinta por el logo. Bueno, 10 kilómetros a meta. Pues no sé. No sé cómo se puede hacer un treno, ¿eh? También te digo que lo puedo mirar y tal. Pero bueno. Ahora no me preocupa mucho. Vale. Selin que aguante sin límite. Está bien. Está bien. Rudiger Selig. ¿Cómo podemos hacer aquí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a Yuso. ¿Vale? Que proteja. No, aquí aguante sin límite. Vale. Que proteja a Patrick Bevin. ¿Vale? Rudiger Selig le vamos a poner. Aguantar sin límite. Keukelier también. Y de Selin también. Y vale. Voy a coger a Bevin. Lo voy a hacer así. Venga. Dale caña. Ahí el público se viene arribísima. 9 kilómetros. Vale. Entiendo que Ayuso va a venir a protegerme. Que no sé dónde está, por cierto. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Cogemos rueda de él. Vale. El giro aquí a la derecha. En un momento dado les voy a dar el abituamiento a todos. Hostia. Vaya taponazo, ¿eh? Aquí hay que salir con vatios. A ver si podemos pasar aquí por la derecha un poco. ¿Vale? Pasamos aquí. Ahí. Rueda de Ackerman, por ejemplo. De Olascoich. Vale. Les voy a ir dando el gel. Este es Sheffield, ¿no? Vale. Gel para Selin. Vale. Gel para Keukelier. Gel para Ayuso. Y para Rudiger Selig. A Sheffield ya se lo di. Gel rojo solo tiene. Tómatelo total. Vale. Venga. Seguimos. A ver si viene Ayuso. Vale. Estamos al lado de Girmay. Me imagino que es este. Sagan. Olaf Koich. ¿Qué es Sheffield el que está ahí arriba de mi equipo? Tirando al 100 o qué? Sí. Claro. Se funde. Pero igual se funde poco, ¿no? Yo creo que esto es lo de... Eso tiene pinta de hacer un treno ahí. Pero bueno. Igual mola ponerles a todos al 100%. Ahí aguantar el ritmo al 100%. Porque mira que Sheffield yendo cascao está tirando a tope. El tío está ahí delante. ¿Vale? Joder. Qué rápido aquí, ¿no? Cómo mola. Vale. Bueno, vamos quintos. Ahí se filtirá del todo. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con todos. Averir de Shelling. Ritmo del 100. 100. Cadena 100. Cadena 100 con Ayuso. Y también con Shelly. ¿Vale? No tiene gel. Solo tiene gel... Bevin. Que voy a hacer una cosa. Me lo voy a ir tomando para llenar esa barra azul del todo. ¿Vale? Lo de la barra roja, claro. Frustra un poco porque molaría tener dos tirones pero no hay manera, ¿sabes? No voy a tirar ahora, ¿sabes? Van Mar descolgado, por cierto. O sea, no voy a sprintar ahora para luego volver a sprintar y eso. Así que nada. Pues sin gel rojo. Ahí está todo mi equipo al 100%. Vete tú a saber dónde está Ayuso. Dos kilómetros. Estoy aquí encerrado, pero bueno, a rueda de Bugani. A ver si podemos pasar. Un kilómetro. Venga, Bevin. Vale, vale. Vemos el hueco. Vemos el hueco. Vale. Vale. Baja ahí un poco. Ahora, dalo todo. Dalo todo. Vamos, vamos, Bevin. Venga, 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 venga. A ver si se ve la claridad por ahí. Y lanza la bicicleta. Y bueno, pues es un top 10 seguro. Madre mía. Hemos llegado todos ahí en el mismo punto, ¿sí? Terminar una etapa. Vale. Y no sé qué habrá sido del resto de mis ciclistas. De Ayuso en concreto. Vale, esto es la repetición del sprint. Había aquí mucho tráfico, ¿sí? Salir a los resultados. Vale. Vamos al podio. Vale, gana... ¿Quién ha sido? ¿Bennett? No sé quién ha sido. Jordi Meus. Jordi Meus. Debe ser, ¿sí? Vale. Van Mar con los... Mayote... Con el mayor de la montaña. Y Meus con el resto de clasificaciones. Vale. Y aquí Lushenko, ¿qué pasa? Eso es un fallo al juego, ¿eh? Está ahí. Ha quedado el cero. La forma para atrás. Me imagino que igual se ha retirado. Vale, no sé. Bueno, Meus, Guirma y Valerini. Y coca, Sagan, Groff, Buani y Bevin octavo. Vamos a buscar al resto de ciclistas. Bueno, ahí los tengo a la izquierda, ¿no? Vale. No han entrado cerca, ni mucho menos. Debe ser que han petado, ¿eh? A ver si está el 71 este. Sí, vale. Vale. La general ahí con Bevin a 10 segundos. Vale. No sé si ha cogido 3 puntos, puede ser. A lo mejor. Vale, y vamos a la segunda etapa. Pues dale caña. Bien. Pues, ah, la reflexión que he pensado antes. ¿Sabéis a quién me recuerda este juego? Este juego de pronto así me recuerda como al, ¿sabes el pro de, yo qué sé, los primeros pro que salieron donde el Madrid se ha match a Martín, ¿sabes? Pues me recuerda a eso. Es como que tiene cosas muy guapas. Vamos a empezar con... Estamos con Ide Selin, por ejemplo. Nada, lo vamos a cascar. O sea, voy a empezar con Selin. Pues eso. Es como que la jugabilidad está bien o tiene cosas que están muy guapas y le faltaría, pues yo qué sé, pues que estuviese eso. Todas las plantillas, que hubiese Regens, que no sé si los hay o no. Yo me imagino que no. Pero eso, en lugar de ser un juego arcade, que tiene un poco un componente arcade muy grande, que yo creo que con el paso de los años ha ido ganando en simulación un poco, porque ya aparece un poco más el PCM, pues eso. Que ya sea como muy completo, ¿sabes? Que estén todas las ligas, pues aquí sería igual, ¿no? Como en el pro, ¿no? Todas las plantillas y eso. Todos los estadios, ¿no? Pues serían todas las carreras. Pues sería algo así. Pero bueno, como que la base está guapa, ¿sí? Así que nada. Bueno, vamos a salir aquí los primeros con Rudiger Selig. Si me dejan. Vale. Me abro aquí para coger la curva. Vale. Miramos para atrás y en principio sí. Me dejan. Y yo lo que hago aquí es pillarme a otro. Vamos a pillar al propio Ayuso. Vale. Hago las protecciones y avanzo. Entonces aquí Keuchelier. Protege a Bevin. Sefil protege a Ayuso. Vale. Y lo tenemos. Vale. Y avanzamos rápido. Bueno. Pues en cabeza de carrera Rudiger Selig. Él solito. Se está pegando la pechada. Lo van a dejar morir ahí. Dos minutos. Casi tres. Ahora tres minutos. A 154 kilómetros de meta. Y fundiéndose. Pero bueno. Vale. Ahí hay un cuarta. Igual pues puntúa. Lástima porque a lo mejor hubiera sido la posibilidad de Ayuso. Pero claro. Igual salto con Ayuso. Y lo fundo. ¿Sabes? O sea que yo creo que ya en la siguiente. Ya directamente Ayuso a la fuga. Vale. Va a pasar primero aquí Selig. Esos son puntos para el equipo. O dinero o lo que sea. Algo será. Nada. Lo tienen ahí. Sí. A dos minutitos. Vale. Voy a ver si puedo hacer este descenso. Sí. Entiendo que es un descenso esto. Vale. Con esta cámara. Estoy con Ayuso. Sí. Vale. Que es lo que me ha comentado ahí una persona en el episodio 3. Que me dice que los... Pues eso. Los descensos con esta cámara. Que molan. Que son vertiginosos. Sí es verdad. Está guapa la cámara. Vale. Aquí cuidado. Que ya se ha acabado el descenso. Vale. Seguimos avanzando. Cambio aquí la cámara. Vale. Ahí venía el descenso un poco más pronunciado. Pero bueno. Ayuso que aguanta bien. Uf. Qué respiro. ¿Eh? Viendo que ahora se puede fundir. Pero yo qué sé. Igual yo creo que ya termina todas. ¿Eh? Que entrar fuera de control. Yo creo que ya se acabó. ¿Sí? Vale. Hay otro puerto de cuarta aquí. Que Selic puede pasar otra vez primero. Le voy a ir controlando un poco la barra azul. Vale. Que va bajando. Va bajando. Pero puntúa en este cuarta. Dos minutos y medio. Va aguantando bien. Vale. Aquí Ayuso que aguanta bien también esa cota. Vale. 83 kilómetros a meta. Ahora daré geles antes de llegar al habituallamiento. Y luego al final que sube y baja. Constante. O sea que vamos a ver si Ayuso... Lo que sé. Vamos a ver si terminamos entre los 20 primeros. Por cierto. Selic. Que me empano. Tómate el gel. Vale. Seguimos. Vale. Y ahora aquí geles para el resto. Que igual no hace falta. Pues a lo mejor. Pero bueno. ¿Para qué nos lo vamos a quedar? Vale. Todos los geles. Ahora pasamos por el habituallamiento. Sigue con tres minutitos de ventaja. Rudy Garceli. Pero está cascadísimo. Vale. Ahí podríamos recuperar en la bajada. También va a pasar por el sprint de intermedio. El primero. Vale. En un momento dado podemos hacer un Patrick Bevin. Que no pasó en el... Por el primer sprint. No pasamos. El primer día. ¿Qué vas aquí? No mostrar más. ¿Qué ha pasado? Ojo que he salido. Ah, no, no. Digo, joder. Que igual he quitado el juego, tú. Quedan dos kilómetros. Vale. Vamos a sprintar aquí. Girma y con el Mayotte verde. Están lanzando el sprint. Muchísima gente. Kilómetro y medio. Vale. Voy ahí. Chino Chano. Chino Chano. Chino Chano. Chino Chano. Y a tope. Va. Va Bevin. Uf. Mucho ciclista de Dios aquí, eh. Jordi Meus que también se empana. Vamos, 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 vamos. Ahí hemos pasado a Jordi Meus también. Y... Habremos cogido puntos. Aquí se hace un grupito de 12, eh. Molaría formar una escapada. Sí, ha cogido siete puntos Bevin. Vale. Venga, avanzamos. Vale. Ahora que lo proteja Keukelier, ¿está con él? Entiendo que no. Ahí, a Bevin. Vale, así. Vale, nos vamos a ir con Ayuso ya. Bien. Vale. Pues 50 kilómetros a meta. Sigue Rudiger Selig en cabeza de carrera. Con 1,50 de ventaja. Vale. Y vamos a llegar ahora, pues ya, un poco a la resolución de esta segunda etapa del Open Tour, ¿se llama? Sí, en septiembre. Que no sé muy bien a qué carrera aquí vale. Vale. Y cota de cuarta aquí. A ver, vamos a ver cómo está... Uh, está Gianni Vermeer. Ah, vale, vale, vale. Rudiger Selig palmó ya. Vale. Se ha escapado cuál de Bond en el giro. En esa etapa que de pronto había una fuga y luego ya estaba de Bona intentando ganarla. En solitario. Luego se llevó una etapa. Vale. Cota de cuarta aquí. 27 kilómetros. Damos habituamientos. Nada, me aguanto. Aguanto. A ver, Ayuso. Estoy con Ayuso. Sí. Vale. Va aguantando bien. Vale. El final, de todas formas, hay una cota y tal, pero yo creo que es llano, ¿sí? Es otra vez como para hacerlo con Bevin, más que con Ayuso. Vale. Última cota. 17 kilómetros. Ahora que está Elige Sbert. No, ¿qué ha pasado primero? Debe ser que por el pelotón. Vamos a ver Sprint a nosotros. Igual ahí con Ayuso hubiésemos pasado, ¿eh? Por esa cota. Pero bueno, ya está. Es para empanarme un poco del juego, ¿eh? También te digo que esto es muy largo. Vale. Sefil toma el habituallamiento. Vale. Que Eukelier creo que también. Ahora 10. Vale. Porque ya no lo voy a usar a este chaval. Vale. Avanzamos. Selin. Vale. Y a Ayuso le voy a mandar ahora ya mismo a proteger a Patrick Bevin. Así. A Sefil lo dejo aguantar sin límite o algo así. Vale. ¿Puedo hacer una locura? Nada, no la hago. Da igual. Pongo con Bevin. Vale. Venga, quítamelo. Y aquí vamos a resolver la etapa. Veo que hay una cota ahora en breve. Ojo que me encuneta a Girmay. Ha sonado muy bien eso, ¿verdad? Y aquí debería estar Ayuso conmigo. Pero vete tú a Chabé. Vale. Vamos a dar más geles. Nada. Ya queda Ayuso, ¿no? Pues nada. A ver cuando lo encuentro por aquí cerquita. Joder, macho. Perdón, ¿eh? Pero es que ocupan toda la calzada. No llego ahí delante, ¿eh? Ahí hay una cota, ¿no? Sí. Vale. Voy a hacer una cosa con Ayuso, tío. Cógelo. Vamos a probarlo, ¿sí? Venga. Pasa, pasa, pasa. Pasa. Tómate un poco de... No, de ese gel no. De este. Un poco. Vale. Venga. Y vas a pegar el salto aquí, ¿eh? Salto a la gloria. ¿Qué he dicho? Gloria. A la gloria. Vale. Más gel, más gel. Y esta es la cota. Aquí tienes que atacar. Vamos, Ayuso. Dalo todo, dalo todo. Venga, por la derecha. ¿Dónde te dejen? Márchate. 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 Arriba, arriba. Que quedan cuatro kilómetros y medio. Vale. Cambia de gel. Tómate todo. Vale. Sigue, sigue, sigue. Me van a coger, ¿no? No tiene... No tiene... No tiene punch. Venga, sigue. Bueno, hemos abierto un huequito de nada. Vale. Tómate el otro gel. Vale. Tres kilómetros. Me han cogido la rueda. No da pa' más. No da pa' más el chaval. Aquí vienen los intermarché. Vale. Todo el gel, todo el gel. Cambia a Patrick Bevin. Vale. A Patrick Bevin le vamos a hacer una cosa. Primero que se tome el gel. Catapun. Vale. Y cambiar a él. Y vamos a resolver con él. Bueno, Ayuso, ¿eh? Bueno, bueno, Ayuso. No tiene flush, pero ahí lo ha probado, ¿eh? Con un poquito más de stats habría que verlo. Venga, tira, tira, tira. Vete comiéndote el gel. Ojo que quedan dos kilómetros. No te empanes. Patrick Bevin. Vale. Un kilómetro y medio. Madre mía, estamos lejísimos. No veo el hueco. Échate a la derecha a ver. Un kilómetro. Vale, vale. Ahí, 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 ahí. Dalo todo. Dalo todo, Bevin. Madre mía. Vamos a ver si recogemos cadáveres. Pero vamos, no voy a pasar en el top ten ni de coña. Vale, nada. Lejísimos. Lejísimos hoy. No sé quién ha ganado, pero lejísimos. Bueno, lo hemos intentado con Ayuso. Vale. Bien. Fijaos que en el perfil no se ve tanta cota. Pero... Ah. Está bien. Vale. Quítame esto. Vamos a los resultados. No sé quién ha ganado. A ver. Enchúfamelo ahí. Girmaid. Sí, correcto. Pues ha ganado Girmaid. Buen trabajo. Del Wonti. La general también es líder en los puntos. Sí que va a marcar como mejor escalador y Girmaid en los jóvenes. Vale. Como mejor escalador, Rudiger Selig ha cogido puntos también. Igual no han sido suficientes. Vale. Ahí sigue apareciendo Lutsenko. Vale. Aquí Selig ha cogido dos puntos. Entonces la general para Girmaid. Aquí cae Bevin. Me imagino. Está ahí vigésimo cuarto. Vale. Pero esto cambiará. Y Selig. Bueno. Se podría poner líder si se mete en fuga. Pero ahora vamos a ir a pillar la fuga con Ayuso. Probablemente. Vale. Aquí por equipos. No. No quiero verlo. Bien. Y vamos a esta etapa donde... Ja, 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 ja. Es media montaña. Y... ¿Qué hacemos aquí con Ayuso, bro? A ver. Mi intuición me dice dejarlo en el grupo. E intentar una fuga a la postre. ¿Qué pasa? Que igual es en balde porque la fuga que se forme de inicio a lo mejor aguanta bastante. Sí, entonces está con un cero. Un I de Selig que nos dejen mandarlo a la fuga. A lo mejor de pronto. Vamos a intentarlo. Elegimos a I de Selig. Vale. Y a lo mejor con Ayuso en la siguiente etapa. A la fuga. ¿O hacemos más kilómetros de fuga ya? Es que luego va a llegar petado, ¿sabes? Si lo utilizo ahora en el llano... Uf. Esas subidas luego son duras, ¿eh? Sí, sí. Vale. Vamos a buscar esa baza. Madre mía. Que me voy a la tierra, bro. ¿Os echáis para la izquierda o qué? Joder. No puedo ver aquí la posición de mis ciclistas, ¿no? No. No se ve. No sé dónde están. Tengo allí alguno delante. Ahí ya se están metiendo en la fuga. Creo que es un... ¿Eolo Cometa? ¿Puede ser? Igual me he flipado yo. ¿Hay Eolos? ¿Aquí en esta...? Sí, albaneses. Sí, sí. Vale. Ahí van a la fuga. Y yo con Ide Selin, que en realidad podría ser mi hombre para la general. Pero bueno. Mira, mira. Ahí hay mucho compañero, ¿eh? Ahí debe estar Bevin Ayuso. Correcto. Sí, ya me lo sé un poquito por el cuerpo ya. Vale. A ver si se puede pirar. Ide Selin, mira para atrás. Venga, dale, 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 dale a todo. Venga. A la fuga. Vale. Con ellos. Vale. Te quedas a rueda. Y vámonos aquí. Con Ayuso. Vale. Sefil para protegerme. Vale. Y Keukeriev para proteger a Bevin. Como todos los días. Vale. Y avanzamos aquí. Vale. Vamos a ver cómo va la fuga. Ojo que los pillan. Bueno. Si los pillan, vamos a salir con otro. A ver. Rudiger Selic. Vamos a decir que atacar. Vale. Ahí avanza. Sigue Selic en el grupo. Ahí ya se pira. Parece que está en el grupo de Aramburu. Pero los van a coger. No. Lo han cogido a él. En concreto. Pues creo que me quedo. No he podido pillar la fuga. Ahí el grupo de Godón. Está el grupo de Aramburu delante. 20 kilómetros. 15, 10. Otra vez. Están cerquísimas. Al final se me está poniendo la cosa como bien. Para intentar con Ayuso hacer algo en esa tercera. O algo así. Estoy bajando la velocidad. Porque a lo mejor lo que puedo hacer es. Madre mía. Rudiger Selic está reventado. Es como tirar y coger la fuga. Es fliparse. Mira. 20 segundos aquí. Está tirando 3. Que están tirando UAE también. Algunos equipos ahí. Y ahora mismo no hay fuga. Vale. Vamos a intentarlo otra vez con Selic. Vale. Ahí se pira. Vale. Ojo que esa escapada parece buena. Aresman. Godón y Selic. Sandro Morís. Y a un minuto el pelotón. Vale. Ese ha sido un buen movimiento. No lo he hecho con Ayuso porque estoy cagado. ¿Sabes? No quiero que llegue fuera de control ni leches. Estoy esperando su momento. Vale. Tómate el gel. Afin y descolgado. También acusando los esfuerzos. Vale. Ahora va a llegar un descenso. Vale. En el descenso voy a pillar a Ayuso. Ahora es este, ¿no? Ahí. Y vamos a ponernos a Eros. Que bueno. Veo que recupera. Está a tope, ¿no? Casi de barra azul también. Vale. Aquí nos podemos poner a Eros. Entonces es que esta posición, tío. Yo creo que perdemos. Perdemos posiciones. No sé si influye el stat. No sé si hay stat de descenso. No lo sé, ¿eh? Yo me imagino que sí. Pero ahora ya tengo la duda. Imagino que sí. Y sí. Debería haberlo. Entonces en esta posición es como que recuperas. Pero también puedes perder posiciones fáciles. A no ser que bajes muy bien. Ojo. Que nos salimos. Vale. Y aquí va a llegar el puerto de tercera. Estamos a un minuto de cabeza de carrera. Y perdiendo muchas posiciones con Ayuso. Que tiene que dar pedales aquí. Para no quedarse atrás. Vale. Aquí llega el puerto. Buf. Madre mía. A penar, tío. Ayuso. Estamos aquí con Girmay. Pero estamos casi detrás. En la parte trasera. Bueno. Pues me ha tocado esto, sí. Vale. A lo mejor. A ver. Godón está. Está alante ahí de Selin. Vale. Bueno. Ahí va subiendo. Chino Chano. Ayuso. Arno de Lee. ¿Cómo vamos de barras? Bueno. No va mal. ¿Cuánto queda para terminar esto? Dos kilómetros y medio. Vale. Uno treinta y nueve. Respecto a cabeza de carrera. Están saltando ciclistas. Sí. Vale. Y se ponen de pie. Van fuerte. Joder. Madre mía. Los tapones que me como. Mira. Está el caja rural. Estoy a tope. Estoy hundiendo el gatillo. Aunque no lo parezca. Vale. Voy a hacer una cosita ahora. Que va a ser la siguiente. Irme con Selin. Vale. ¿Cuánto queda para el habituallamiento? No lo sé. Ahora no lo puedo ver. Bueno. Creo que puedo cambiar la información. De la izquierda. Pero no me acuerdo cómo. Ahora mismo. Esa es la de. O sea. De la derecha. Quería decir. Vale. Y ahí va. Dorian Godón. Va también ir a Selin. A intentar puntuar aquí por la montaña. Vale. Regula. 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 Vale. Vale. Cuidado que viene Aresman. Dalo todo. Dalo todo. Dalo todo. Terceros. Vale. Terceros. Vamos con Ayuso. Vale. Bueno. Bien. No hemos perdido más posiciones. Nos quedan 800 metros. Dos minutos. O sea. Hemos perdido un minuto en la subida. Con cabeza de carrera. Y yo ya voy a subir así. Sí. ¿Por qué? Ahí. Porque si no me descuelgo. Vale. No va mal la cosa. Aguanta. Aguanta. Ayuso. No lo des todo. Con que te quedes en el pelotón. Suficiente. Vale. Tómate un poco de barra roja. Vale. Y ya puedes ir a rueda. Vale. Ahí viene el habituallamiento. Entonces. Bueno. Le voy a dar el gel. Creo que se lo puedo dar todo. Que recupere. Vale. Ares man. Eh. Ares man. Perdón. Que se ha quedado. Y aquí. Gel para Ida Selin. Gel azul. Vale. Gel aquí para Sheffield. Gel para Keuklier. Ya y para Bevin. Vale. Venga. Ahí avanzamos. Hay un sprint intermedio. Que igual. Pues también. No sé. Si que es el sprint. En realidad. No. No. Vamos a aguantar. Porque yo creo que vamos a llegar a la cota también. Aquí Bevin que no has sprintado hoy. Vamos así. Estoy. Estoy. Pues eso. Cogiéndole el pulso al juego. ¿Sabes? Empanándome bien. Aprendiendo. Vaya. Ahí de Selin que va muy pocho. Sí. Yo creo que a lo mejor lo que podemos hacer es. Voy despacito. Despacito. Un kilómetro y 700 metros. Voy a cambiar con él. Es que igual me tomo como todo el gel. ¿Qué haces? Quédate a rueda. Quédate a rueda. Es una cota de cuarta solo. No me voy a tomar el gel azul ahora. Voy a aguantar así. Sin gel. Vale. Y si pasamos terceros. Pues es lo que hay. Vale. A ver quién sale primero. Ah. Voy a salir yo primero. Va. Pa. 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 Venga. Petardazo ahí. Va. 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 A ver si lo sorprendemos. Vale. Va. Dalo todo. Ha cogido la rueda. Sandro Morís. Eh. Desfallezco. No pasa el segundo. Vale. El otro gel. Come, 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 come. Vale. Se lo voy a dar del todo. Vale. Aquí viene Godón. Ojo que me suelta de rueda. Y ahora que se busque la vida, ¿sabes? Vale. Vamos con Ayuso. Vale. Avanzamos, avanzamos. Uf. Ojo Ayuso, eh. Ayuso en el tercero se queda, eh. Probablemente. Sefil. Tómate el gel. Ay, no. No quería cambiar. No quería cambiar. Quería darle el gel. Vale. Aquí. Vale. Ayuso. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, barra azul y gel azul. Vale. Aguanta un poquito más. 34 a meta. Bueno. Esto es un descenso. Ah. Eso es. Aero. A ver si recuperamos. Ay, Dios mío. Se me acaba el descenso en este punto. Vale. Avanza. Hay alguien protegiéndome. Es que yo también soy un poco cafre, eh. No hay nadie protegiendo Ayuso. Ah, bueno. Sí, estaba Keuker. No. Está Keuker. Está Keuker. Vale. Bueno. Déjalo así. Déjalo así. Proteja Bevin. Vale. Vamos a hacer un poco así como la general de momento con Bevin. Y con el propio Selin. Si es que somos unos busca etapas. Unos etapitas. Como hice el cost del pedal. Un kilómetro aquí. Pero esto es el puerto de tercera ya. No te creo. ¿Sí? Uf. Me quedo, me quedo, me quedo. Aguanta Ayuso. Oh, mamá. Para atrás. A ver. No, es la cota de cuarta. Ya me quedé, sí. Vale. Ya me quedé. Selin atrapado. Sandro Morís en cabeza. Vale. Nos vamos con Bevin. Y bueno. Ha llegado lejos, eh. Hoy Ayuso. No está mal. Ha habido. Fijaos el perfil hasta el puerto de cuarta. Está bien, ¿vale? Además, mira. No pierde mucho. Pierde un minutito, ¿sí? Esto ya es otra cosa, ¿vale? Llega al puerto de tercera. Selin que sube mejor que Bevin. Entiendo, pero bueno. Selin va bastante petado. Entonces vamos a hacer una cosa. Que Keukelier está aguantando bien. Hacemos así. Vale. Y a lo mejor... Esto es cabeza de carrera. Vamos a buscar una chorrada, ¿eh? Vamos a decirle que ataque a Keukelier. No es su terreno, pero ya te digo. Este equipo está cambiado, ¿sabes? El equipo te amo. Vale. No sé si está atacando o no. Yo de momento veo aquí a Keukelier. Hostia, que quedan 8 kilómetros. Calla, calla, calla. Solo quedan 8 kilómetros. Vale. Pues sí, de Selin. Gel. Ah, ya solo queda el rojo, claro. Bueno, mira. Tómatelo. Total. Vale. Keukelier. Gel azul. Bevin. Aguantamos. 7 kilómetros. Vale. Y ya desde aquí ya voy del tirón. Vale. Comete un poquito de gel azul. Vale. Estoy bien posicionado ahora. Y veo que termina arriba, ¿eh? O sea que yo creo que a Bevin le viene mejor esta llegada. Vale. Todo el gel azul y ya está. Pues hasta aquí sería. 5 kilómetros a meta. Vale. Esto se supone que es en descenso, pero no lo termino de ver. Vale. ¿Quién me está protegiendo por el amor de dos? Selin, ¿dónde estás? Y Keukelier. ¿Qué hace? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Ah, mira. Esperar a Sheffield. Esto es lo que yo quería desbloquear antes. Ah, vale. No, no. Solo es esperar cuando se ataque a algún ciclista. Pues no sé cómo se hace el tren, ¿eh? No sé si será en decirle atacar y seguir ataques. No sé si será así. No sé. Pero vamos a decirle a Keukelier que tire un ritmo del 90. ¿Vale? Ahí estamos con Patrick Bevin. Bien. Que estamos mejor posicionados ahora que en la segunda etapa donde estuve ahí con Ayuso. Ahí se están jugando un France De Gea y un Education First. ¡Epa! Vale. Aero. Un poquito. Sí. Sí. Tres kilómetros. Vale. Yo creo que lo que han hecho esos dos ha sido como gastar gel rojo, ¿eh? Vale. Aquí los pillamos. Vale. Estamos muy bien posicionados. Muy bien Ide Selin. Vamos a ver. Un kilómetro y medio. Vamos Bevin. Madre mía. Los Trek aquí. Los UAE también. Pitcock. Un kilómetro y medio. Fuuu. Te pesa el culo, Bevin. Pero espero que me des algo más de lo que me estás dando. Bien Keukelier. Vamos a ver. Ahí. Yo me pongo de pie dándole toquecitos. A la A. Al botón verde del Xbox. Un kilómetro. Y venga. Ahora lo das todo. Lo das todo. Lo das todo. 800 metros. Un poquito de gel. Vale. Y lo das todo. Lo das todo, Bevin. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver qué progresas. Va, 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 va. Top ten. Bien. Gana un jumbo y creo que Bevin ha pasado sexto, creo. Creo que sí, vale. Terminamos la etapa. Qué justito anda la cosa, eh. Y lo del gel, eh. Es que es complicado, tío. Porque ahí pararte a tomar un gel. Es que es anticiclismo puro y duro. Pero bueno. Vale, pues por aquí voy a ir dejando el episodio. Pero bien, nos quedarán un poco, pues eso. Las dos últimas etapas que son un poco como las más complicadas, creo. Sobre todo la última, evidentemente. Pero creo que la siguiente también es más difícil que esta. Un poco más montañosa. Vale, ahora lo veremos. Y buen final para Patrick Bevin. Ha aguantado bien. Parecía que no, pero al final, pues bueno. Ha metido ahí un puestecillo. Vale, la victoria que no sé para quién ha sido. No sé quién será el del jumbo. Ahora veremos. Vale, no lo sé lo he quitado. Vale, Girmay, Girmay, Sandro Moritz. Y Girmay. Y la etapa ha sido. Es que tarda mucho en salir el cartel. Entonces le doy a la A ahí, rápido. Y ha ganado Thys Benut. Vale, y no se ha metido tiempo. Segundo Padun. Tercero Cornielsen. Cuarto Pitcock. Espera, no, que esto es la general. Puedo ir para atrás a ver la etapa. Aquí. Benut. Padun. Pitcock. Chikone. Sosa. Y Bevin. Sexto. Vale. Luego Ayuso. La general está a tres horas. Tres horas. Está casi a 18 minutos. Así. Selin pasó bastante bien. Aquí el trigésimo quinto. Vale. Y la general que está. A ver. Ahora sí. Sí. Bevin. Sexto. Vale. Selin en el trigésimo noveno. Y que el que le aguantan en el mismo tiempo. Sí. Ayuso, veis, a siete minutos. Pero Selin a 26. Vale. En la de mejor escalador. Selin lejos. Bueno, lejos porque ya no va a coger puntos seguramente. Bevin aquí lejos también. Pero décimo segundo. Corredores jóvenes. Selin. Está aquí. Que la puede disputar. ¿Por qué no? Podría ser. El equipo Teama está quinto. Y la combatividad. Claro. Esta mola mucho. Seffield, Selin y Selin. Sí. Y Seffield y Selin la tienen un poco a tiro. Esta es una que hay que ir buscando con Ayuso. Ya que veo que puede aguantar. Poco a poco podremos. Sí. Hacerlo. Vale. Pues nada. Lo dejo por aquí. Veis. Esta etapa ya tiene su aquel. Media montaña. Pero tirando a montaña. Sí. Con tres puertos de segunda y dos de tercera. Y luego el final en el Bonventut. Que será brutal. Vale. Aquí. En esta. Que no se me vaya la olla. Y que la cosa es que Ayuso termine. Vale. En esta etapa no puedo hacer locuras con él. Protegerle. Protegerle. Y a ver si termina dentro del control. Vale. Porque ahí me va. Me van a dar puntitos. Y aquí no sé. A lo mejor una fuga. No estaría mal. Vale. A ver si puntuamos en el segunda. Pero eso será en el próximo episodio. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Adiós. Chao.